En este vídeo te voy a estar hablando de la sección resumiendo la historia. Cabe aclarar y ojo aquí porque habrá muchas personas que probablemente se ofendan, ya saben como todo el mundo hay pros y contras, pero quiero aclarar de esto. El día de hoy estaré hablando de un videojuego, estaré resumiendo la historia del videojuego de Halo, pero ojo, ojo aquí porque no voy a estar resumiendo toda la saga. El día de hoy me toca hablar de lo que es el inicio, o sea, Halo 1, que sin mal no estoy, es Combat Emblem. Ignoren mi nivel de inglés, eh. Todavía estoy guasha guasha. Cualquier duda, aclaración o incluso algo que yo no haya dicho en este vídeo tienes toda la comodidad de ponerla en los comentarios y así yo podré enterarme un poco más acerca de este instante. En fin, y como he dicho desde un principio, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, realmente yo me quedé en las primeras consolas que salieron y no he tenido la oportunidad de volverlo a jugar. Ahora, sé que este videojuego hasta la fecha, y si he escuchado muchísimo de, es un boom y lo han recomendado y lo seguirán recomendando. Incluso sé y he visto en TikToks, porque me salen muchísimos TikToks con lo que son las intras de Halo, entonces sí tengo una idea, aunque sea muy vada. Pero el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que se trata de esto. Halo salió por primera vez en lo que es aquí en México un 15 de noviembre del 2001. No, esto fue igual la misma fecha para lo que fue Estados Unidos y si mal no estoy también para España. Gracias a Bungie, este fue, si lo pronuncio bien, espero que sí, pero este fue uno de los primeros videojuegos de disparo en primera persona. Que ya saben, primera persona significa que tú vas a poder observar cómo el personaje está viendo. Si mal no estoy, nuestro protagonista va a ser Jun117 o mejor conocido como el jefe maestro. Esto va a estar apareciendo a lo largo del videojuegos, obviamente van a incluir diferentes compañeros, como pues en muchos, pero muchos videojuegos. Estaremos observando cómo nuestro jefe maestro o nuestro guión 117 estará básicamente en un sueño criogénico. Y sí, tengo aquí un poco mi guión para no desviarme y no olvidar algunos puntitos para que quede perfecto el video. Ojo aquí porque cuando nuestro pequeño jefecito... No, ese jefecito no, hablo del otro jefecito. El jefecito del que estoy hablando de Halo, no mi jefecito. ¡Santos bacalaos, es el jefe! Ok. Ya teniendo en cuenta de qué jefecito estoy hablando, este cuando está en su sueño de belleza, básicamente va a ser abordado, van a ser abordados por lo que es Govenant. Que básicamente son alienígenas que son dominados por su creencia religiosa o bueno. Yo lo entendí así y lo primero que imaginé, mejor no digo nada porque si no me tiran hate. Básicamente y resumidamente, durante toda la historia nuestro jefecito tiene una misión. Ayudar a lo que es evacuar toda la nave. El jefecito, no es el jefecito no, es despertado justamente para esto. Mientras el jefecito tiene esta misión, debemos tener en claro que cuando acaba o básicamente donde deben de aterrizar es en lo que es Halo. Específicamente en la instalación 04. Ojo aquí, va a ser muy cagado lo que voy a estar diciendo porque vamos a poner en este momento el hashtag fun de la Cortana. Porque ya saben que Cortana, la que es parte del staff, hace también su cosplay. Sus redes sociales van a estar apareciendo en lo que es Caballeros 5 soles. Pero ahora sí, más resumiendonos en lo que es la historia. El jefecito va a tener una ayuda, una IA que básicamente su nombre es Cortana. Muchos ya la conocen, es una waifu de los videojuegos. Y ya hemos hablado justamente de Cortana en nuestro TikTok para que te pases a ver el video. Es de vital prioridad que lo que es IA o más bien Cortana, quien tiene básicamente toda la información para la supervivencia de la raza humana. No caiga en lo que es las manos de lo que son los fanáticos religiosos. O sea los alienígenas, los Covenant, esos huellos. Se imaginan, lo descubren y la tierra valió perga. El jefecito y Cortana van a estar básicamente caminando y entre todas las misiones que van a estar apareciendo a lo largo del videojuego. Van a encontrar distintos secretos acerca de lo que es Halo. Después de pasar ciertas cosas que estaremos observando en los videos que estaré poniendo seguramente por aquí y luego por allá. El mero mero camotero va a estar destruyendo el anillo. Eso se escucha mal. Ojo aquí porque está muy bien todo. El jefe destruye el anillo, el mundo se salva, Cortana es feliz. Eso creo. Supongo. Bueno, en fin, todo está bien, excepto que cuando se destruye todo realmente no sale tan bien. Bueno, realmente es un precio muy alto el que costó toda esta destrucción de los Covenant. Ya sé, este fue un resumen bastante generalizado, pero son los puntos que creo que son más esenciales y más claves dentro de lo que es esta saga. Sobre todo el inicio que es lo más importante y lo que le dio el plus para que muchas personas se viciaran y llegaran a ese punto de crear muchas, muchas, pero muchas actualizaciones. Y en fin, muchísimas gracias por ver este video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y sobre todo si tienes algún comentario déjalo en lo que es la cajita de comentarios y ya los estaré leyendo próximamente. Muchísimas gracias por estar aquí y nos estaremos viendo para la próxima. Bye bye.